Muy buenas a todos chavales, soy Gallamete10 y hoy nos encontramos en un nuevo 2.0 en mi canal Bueno, hoy os traigo Call of Duty 5, un lítico juego para mi, uno de los mejores de la saga de Call of Duty Y bueno, es que tenía que volver a coger la Springfield, ¿vale? Yo nunca cojo francotiradores en los Call of Duty, solo lo cogí aquí en el Call of Duty 5, ¿vale? Y porque es que la Springfield es básicamente la puta polla, ¿vale? Yo soy malo, pero bueno, me da igual, yo voy a subir el gameplay tal cual, tal como salga, ¿vale? Porque la verdad es que tenía ganas, hacía ya mucho tiempo que... Mira, ahí lo tenemos, primera baja, buenísima Y bueno, como os iba diciendo, hacía muchísimo tiempo que no cogía ningún francotirador en ningún Call of Duty Ya que ninguno me ha viciado tanto como este, ¿vale? Este yo creo que es la polla, ¿vale? Creo que deben de sacar otro Call of Duty de Guerra Mundial Porque es que no tiene ni un punto de comparación la viciada que nos vamos a pegar en este Call of Duty Bueno, me ha pillado ahí, de cerca Vamos allá Lo voy a reventar Y a ver qué me saco con el francotirador, ¿no? Básicamente me da igual que me mate Ya os lo he dicho, pero... Bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a recordar viejos tiempos, chavales Que yo creo que a vosotros también os va a gustar esto Y bueno, vamos allá Vamos a ver... Bueno, deciros que estoy jugando en Xbox 360, ¿vale? Ya que, bueno, Play 3 está súper chetado Y bueno, ahí hay una Betty Voy a estar a tomar por culo la Betty ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¡Bum! ¡Te pillé, hijo de puta! Ahí estamos Buenísima, vamos Buenísima ¡Ni... ¡Oh! ¿Cómo se me ha escapado el puta? Venga, 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 sal ahí ¿Dónde estás? Mira, mira, míralo, 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 míralo ¡Hijo de puta! Me ha pillado por la espalda el cabrón con la MP40 Hijo de la gran puta Bueno, vamos allá Allí está, allí te veo ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! Me tengo que viciar más Me tengo que viciar más ¡Uf! Quita, cojones Deja al maestro Deja al maestro ¿Dónde estás? ¡Uf! ¡Cómo se ha escapado ese! ¡Poma! Este ya no, se me ha escapado Eso es, vamos, vamos, vamos ¡Hijo de puta con la MP que me está disparando! ¡Uf! ¡Uf! Pero por lo menos te he matado ¡Hijo de puta! Ahí estamos Bueno, si veis que me muevo mucho Es que yo soy así, ¿vale? Me muevo, parece que me van a dar a mí mismo ¿Vale? Es increíble Ya sé que me muevo mucho Pero porque me pienso que me van a dar Incluso a mí la bala ¡Hijo de puta! ¡Venga, muere! Bueno, tengo que practicar Eso es indudable Porque Ya os digo que Es que hacía un huevo de tiempo Que no cogía ningún franco ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Qué pepino con la puta Thompson? ¿Qué pepino de arma también es esa? Recuerdo también la MP40 La MP40 era un pepino gordo, gordo, gordo En este juego Disparabas desde la cadera y era impresionante Bueno, vamos por aquí Que se ha escapado Soy un poco manco Pero por lo que os digo, ¿no? De que Lógico que hace Ya Mil años Que no me pillo Ningún Franco Y bueno, ahora me está costando la misma vida Pero bueno Vamos a intentar violar Violar Vamos para allá Venga, tío Venga, va Poma, tío Ya no recordaba al puto titán Eso en el avance Se lo hubiera cargado un toque Uno de los avances Que está súper chetado el Franco También es muy difícil, la verdad Darle Pero bueno Por eso yo no me lo cojo Hijo de puta Hijo de puta Cabronazo Cómo se nota que están viciados ya Como yo le cojo el vicio a este juego de nuevo Que me parece a mí que sí Hijo de puta Muere No, 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 no Perros Perros Muerto, hijo de puta ¿Dónde está el perrito? Que me da miedo que viene a comerme Hijo de puta Bueno, aquí los perros están menos chetados que en el Black Ops 1 Por lo menos En el Black Ops 1 eran puto cheto los perros Te daban un toque y te mataban los cabrones Mira al hijo de puta ahí En la cabecita Venga, vamos Vamos Hijo de puta Vamos allá Ahora van a venir por aquí Seguro Lo sabía Toma Hijo de puta Te lo merecía Que antes me has matado Cabrón Venga, vamos 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 Una venganza Vamos allá Fuera perros Me dan miedo los perros Hijo de puta Muere, muere Que me ha pegado un bocado Hijo de puta Pero sí que vienen perros No me cago en los muertos Bueno Bueno, 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 bueno Buah Partida nefasta Chavales Partida nefasta Bueno, lo importante Es que hemos revivido Viejos tiempos La verdad es que yo Cada vez que juego a este juego Me emociono Chavales Yo no sé vosotros Pero De verdad Que es que Es la puta polla He hecho un 8-7 Pero Realmente estoy satisfecho Chavales La verdad es que sí Porque Hacía bastante tiempo Bueno, esto de los mapas Es una putada Porque yo no tengo los mapas Y ahora Como no lo boten Pues Me saca de la partida Directamente Bueno, chavales Espero que os haya gustado Este pequeño gameplay ¿Vale? Para revivir Viejos tiempos Si llegásemos A 200 likes Sería La repolla Porque seguiría subiendo De Call of Duty 5 La verdad Y bueno Siempre me debo a vosotros Como os digo en los streaming Depende todo de vosotros ¿Vale? Espero que dejéis vuestro like Vuestra manita hacia arriba Para traeros más cositas Como estas Espero que os haya gustado Like Favoritos Y nos vemos En próximos vídeos